Un bloque. Continuamos ya con el signo regido por el sol. Atención, Leo. Leo, este va a ser un día donde vas a sentir ciertas paralizaciones con respecto a planes que pensabas ejecutar. Va a ser un día relativamente lento, pero bueno, si es que ordenas tus ideas y no te estresas, no pinces situaciones negativas. En temas emocionales terminas una racha de karmas y de pruebas a nivel afectivo y también por un tema de karma o destino conoces a una persona que va a ser muy importante para tu futuro. El número de suerte es el número 11. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, este va a ser un día de mucha creatividad. Vas a estar emocionalmente tranquilo, retomando proyectos, ideas a nivel laboral. Estas van a ser obviamente muy avaladas por tu entorno y vas a sentir éxito. Este es un día de grandes consumaciones. Si estabas pensando en una mudanza, temas que tengan que ver con alguna vivienda, vas a sentirte que por fin logras las metas que tenías en mente. La realización te acompaña. En temas emocionales, cuídate de las tensiones y de la presión que puede ejercer esa persona sobre ti. Te estás cansando de algunas situaciones de exigencia y si tú no dices nada, la situación va a continuar. El número de suerte es el número 21. Seguimos con el signo de Libra. Libra, este va a ser un día donde podría surgir algún tipo de tensión por una persona que está dentro de tu entorno y que no le gusta alguna de tus ejecuciones laborales. No obstante, tú vas a saber manejar la situación y vas a seguir manteniéndote en pie y firme con tu labor. A nivel afectivo, la estabilidad te acompaña. Va a ser un día donde vas a sentir que esa persona empieza a unirse mucho más a ti. Si es que te encuentras solo, cualquier evento social importante podría acercarte a alguien que puede ser trascendente si es que te das la oportunidad. Número de suerte es el número 3. Finalicemos este bloque con Scorpio. Scorpio, este va a ser un día donde vas a sentir que empiezas a trabajar con una persona un poco complicada de carácter. Si tú no pones las circunstancias en orden, finalmente puede ser una situación de tensión la que tengas que vivir. En temas afectivos te llama la atención alguien, pero no se lo estás diciendo y no está siendo tampoco evidente, pero al menos no le estás generando ningún tipo de atención. Tienes que ser un poco más directo para que la situación cambie, para que puedas tener una oportunidad amorosa. Número de suerte es el número 2. Hemos finalizado con estos signos. Vienen más. Ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 y también al 445-0340. Mañana a 3 con 15 de la tarde tenemos lecturas del tarot. Regresamos con más signos de Zodíaco. Gracias. 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 Gracias.